Mucha atención, gente. Mucha atención a lo que vais a ver ahora en este combate de Mortal Kombat 1 entre MK Javier y Video Game Jaws, ¿vale? Ahí estamos. Esto es una gran final. Y ahora os pondré un poquito en contexto, ¿vale? Ahí está. Lo destruyó. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Bueno, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Bienvenidos. Nuevo vídeo de Mortal Kombat 1. Por fin. No he estado trayendo Mortal Kombat 1 porque básicamente las replays funcionan mal, ¿vale? Creo que lo dije, pero funcionan mal. Están rotas. Se crashean el 95% de las veces. Así que, bueno, cuando eso esté solucionado, MK1, pues, volverá a estar por aquí. Así que vamos a gozar, ¿vale? De esta loser semifinal entre MK Javier y Video Games, ¿vale? Te voy a llamar Video Games porque no te voy a llamar Video Games yo porque suena raro. Estos dos ya se han enfrentado, como habéis podido ver al principio, hace, no sé, un par de semanas, un mes, cosas así. Y en la gran final Video Games ganó, ¿vale? Por muy poquito, ya lo visteis. Y se dedicó, pues, bueno, a hacer full t-bag, full disrespect, ¿vale? A un jugador como MK Javier. Que, bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos. O sea, su Scorpion, su Playstyle, lo que sea, ¿vale? Pero eso no quita de que es un gran, 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 grandísimo jugador y un tío súper honesto y súper, ¿vale? Ese tipo de cosas. Lo que pasa es, claro, cuando te tocan los huevos, pues, te tocan los huevos. Eh, Video Games está considerado posiblemente el mejor Shao Kahn que hay actualmente en Mortal Kombat 1. No hay muchos, ¿vale? No hay muchos. Shao Kahn, buena cazada ahí, por cierto. Mira lo que le va a chiflar de aquí, ¿eh? Mira lo que le va a chiflar y la esquinita. Eh, pero tiene esas cositas como lo que habéis visto, ¿vale? Además de ganar en esa Grand Final a MK, se dedicó a hacer let-bag. Pero el kit de la cuestión es que se han vuelto a encontrar, ¿vale? En la competition, competition por el meme. Eh, así que, bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Me han recomendado muchísimo reaccionar, castear, narrar este combate, ¿vale? Tengo el permiso, por supuesto, de MK Javier, 100%. Y tenía ganas también de subir un poquito de Mortal Kombat con nivel bueno, ¿vale? Nivel bueno. Y oye, si este tío recibe su merecido, ¿vale? Por el tema del tibaj y tal, estaría muy bien. Estaría muy bien. Aunque, como ya os digo, es muy potente, ¿vale? Este jugador, bueno, ya lo estoy viendo. Este jugador es bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Y tiene nivel ardo, ¿vale? Tiene nivel ardo. Así que, amigos, let's go. Let's go. Vamos a ver qué tal y si ocurren las cosas que tienen que ocurrir, ¿vale? Si hay la verganza o no la hay. Ya veremos. Vale, chicos, continuamos. Os iré pegando pequeños cortes para hacer más fluido el vídeo, ¿vale? Ahí estamos, MK Javier con Chameleon. ¡Uh! Vaya combardo. Vaya combardo. La primera partida ha sido para videogame, ¿vale? Pero tenía que explicaros todo, todo el contexto para meteros un poco en situación. Uy, uy, te va a doler esto, ¿eh? Te va a doler. Te va a doler. Claro que te va a doler. Ahí estamos. Uf. Ese golpe del Shao Kahn me parece que es el mejor golpe que tiene. ¡Guau! Guaya Side Switch. Es la primera vez que lo veo. Es la primera vez que lo veo. Es que, además, el Shao Kahn no se lo pone casi nadie. Bueno, general Shao, ya me entendéis, ¿vale? Yo le digo Shao Kahn. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Vale? Buenísima. ¿Se ha esperado bien? No soy impaciente. Vale, mejor combo break porque te iba a morir. Te iba a morir. Y hablando de morir, cuidado. ¡Uy! De nuevo el especial. Ahora no te puedes safar de esto. Era partida 100% segura. Ahí estamos. De nuevo. Camelion haciendo sus cosas con ese proyectil súper, súper buenísimo. Que además tiene back. Está muy bien. Vale, por abajo. Buena cuchillada. Ven aquí, fuera. Ha techeado fantásticamente bien. Y MK Javier en la esquina. ¡En la esquina! Y saltando con ese medio. Bueno, ¿qué? ¡Buena! ¡Uf! Despídete. 418. ¡Vaya! ¡Vaya! Medio tubito. Medio tubito que se le va a... A... A video games. ¿Ok? De hecho este tío, este Shao Kahn, yo creo que lo trajimos al canal una vez. Me parece. Una o dos veces creo. Me suena, ¿eh? Me suena. No sé. Tengo ahí el recuerdo. Como buscaba... Como busca una otra vez el medio, ¿eh? Vale. El overhead nos lo ha visto. Madre, 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 madre de Dios. Madre de Dios. Combo brain porque lo que se estaba viniendo, ¿eh? Si iba a venir el fatal blow y era prácticamente muerte, diría yo. Ahí estamos. Vamos a ver si Javier puede darle la vuelta a esto. Proyectir de nuevo la vuelta. ¡Ajá! Intentaste ahí venir pa'lante. Y mira lo que te has encontrado. Vale, 1-1. Vamos allá. Final round. Final round. Y aunque el primer punto ha sido para... Para video games. Vamos a ver si se puede cambiar estas tornas. Ok, ok. Muchos dirán... No, es que el Scorpion se tira pa' atrás. No sé qué. Es que es el gameplay no solo de Scorpion, sino de MK Javier. Es un personaje que tiene que pierde también mucho la distancia y tal. No es un personaje full agresivo como puede ser, por ejemplo, Shao Kahn. Que si no eres... Que con Shao Kahn o eres agresivo, si te vas pa' atrás te mueres. Básicamente. Mira aquí lo que vas a comer. Mira aquí lo que vas a comer. Ahí estamos. Buenísima. Vale. Ven aquí. Bueno, qué buena. Ha confirmado bien ahí, la verdad. Ha confirmado muy bien. Ahí estamos. Tocando, tocando. Tocando ese bajo. Uf. Combo break. Porque eso era un startup bastante duro. Ahora sí. Lo vuelve a enganchar. Y no va a matar. Pero quiere hacer el máximo... El máximo damage posible. Vamos a ver qué es lo que tiene en ese wake. Tiene las barras a tope. Tiene una oportunidad de zafar. De un especial. De nada. Te vas y te vas con las barritas llenas. Míralo, 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 míralo. Míralo. Brutality. Ajá. Lo buscaba. Lo buscaba y lo encontró. Amigos. Let's go. Seguimos. Uno a uno. Uno a uno. Maravilloso. Maravilloso. Sí, señor. Muy buen show, ¿eh? La verdad. Ya fuera ni de T-Bag ni de historias. También hay que decir que el show está siendo maravilloso. Bueno, porque fuera de toda duda... ¡Uy, Dios! Fuera de toda duda, el nivel es muy alto. Tanto el de MK como el de... El Shao Kahn, ¿vale? El de vídeo. Está muy bien. ¡Uy, esquinita! ¡Upa! ¿Y eso no te lo has visto? Toma. 3.73. ¡Guau! El daño de Scorpion, ¿eh? Hay que tener cuidado. Ahí estamos. El zoneo de Shao Kahn no es el mejor zoneo del juego. Vale, obviamente. Pero si tiene un buen cameo que le ayude, pues... En este caso, Keino. Pues bueno, Keino está muy bien para Shao Kahn. Está muy bien. Vale, combo break. Me gasto las barras porque lo que se venía, papi. Sí, pero de esta no te puedes librar. De esta no te puedes librar. ¿No lo va a matar? Bueno, espérate, espérate. Ha hecho el potenciado. Tenía barras. Se petó toda la barra. No le importó con tal de matar. Con esos dos especiales. Increíble, MK. ¡Qué combardo! ¡Qué combardo! Vale, la apuñala un poco. Está bien. Eso siempre, ¿no? Pegar un par de cuchilladas en el estómago. Siempre algo que está bien, ¿no? ¿Qué te apetece hacer? ¿Qué te apetece? Es algo que te apetece. Ahí estamos. Lo busca una y otra vez. Le interrumpía. Interrumpía el cameo. A... Camillion. ¿Vale? Buen throw. Que entra completamente. Volvían al neutro. Pero MK ha dicho que espérate. Que en cuanto tenga la ocasión... Voy a soltarte los flojos. Ahí estamos. Te voy a pokear un poquito. Se escapa bien. Ese throw reyek. Bien hecho. Overhead, amigo. Pin, pam. Pin, pam. Mira lo que te voy a quitar. Desde un... Desde un... Desde un... Cameo. Desde un cameo. Muy fresco. Ahora sí. No te has escapado. Le hunde la cabeza en el suelo. Y otra vez, una y otra vez. Ese garfio. Vale, vale, vale. Cuidado, ¿eh? Uy, mi madre. El mejor golpe de... Sin duda, de Shao Kahn. Mira. Mira, 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 mira. Uh, el overhead de nuevo. Están igualados. FB disponible para ambos. FB disponible. Se te echea por abajo. Bien cubierto. Bien cubierto. Bombo break. Había que salir de ahí. Había que salir de ahí. Está un open. Está un open. Es Shao Kahn. Confirma con el FB. Confirma con el FB. Qué locurón. Eso lo ha hecho de locos. Eso lo ha hecho de locos. Toma. Ya puede ser más tóxico, menos tóxico. Pero lo ha hecho. De locos, amigos. Final round de nuevo, ¿eh? Esto está muy igualado. Cómo nos gusta. Cómo nos gusta, gente. La igualdad. Nos gusta la igualdad. Vámonos. Bien cubierto. Ahí estamos. Pero tocaste cuando no tenías que tocar. Llegaba. Madre mía. La esquina y el daño. 300 de daño. Muy fresquito. Vale. Ajá. Ajá. ¿Qué tienes? Vale, 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 vale. Lo sigue manteniendo. Bueno, ese throw ha estado bien. Ese throw ha estado bien. Ok. Ajá. Ajá. Ok. Un poquito de relax, ¿eh? Un poquito pillando el espacio. Y los cameos por ahí saliendo. Sobre todo Camilleón, que se ha gastado todo el Camilleón ahí. Venga, me da igual. Eh, me da igual. Vale. Vale. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Upa. Vale, menos mal que te ha cubierto eso. Y lo ha visto. Buscaba ese cross. No es suficiente. Ajá. Puñalada por aquí. FB disponible para el señor Javier. FB disponible. Buscaba ese TP. Buscaba el TP. Te lo comiste. Te lo comiste. Y lo va a hacer, ¿eh? ¿Lo va a hacer? Claro que lo hace. Claro que lo hace porque te va a matar. No sé si lo sabes, pero estás muerto. Ahí estamos. Espectacular. ¡Bumba! Y la explosión nuclear. Maravilloso. Maravilloso. MK Javier que pone el segundo puntazo. Vale, gente. 2-1. 2-1. Por ahora. Por ahora. MK Javier se lo está llevando. No me lo puedo... No me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer no porque sea raro, ¿vale? Sino por el show que está dando, quiero decir. Está dando un buen show. Toma. Buenísimo. Buscaba. No. Buscaba ese bajo. Buscaba ese bajo, pero encontró el X. La versión potenciada de ese Scorpion. Bueno, que... Ahí está. Venga, 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 venga. Cuando me quede sin Camilion, entonces puedes venir si quieres. Por arriba. Vale, vale. Buen throw. Buen throw. Uy. Cuidado, ¿eh? Cuidado que esté bien agresivo. ¡Otro throw! No lo va a matar. No lo va a matar, pero yo creo que Javier de aquí no sale. No, no. No sale. No sale. Yo creo que de la esquina... Estaba complicado. Estaba complicado salir de ahí. Vale. Eso está bien fresco. Eso está muy fresco. Ajá. Se miran. El respeto. La mirada de la cobra. A ver qué pasa. Bueno, qué... Te pillé. Te pillé bien pillado. De nuevo. El gancho. Una y otra vez. Tira el gancho. Tira el gancho. El gancho. Bueno, el fuego. El gancho. Vale. Por arriba. Bien cubierto. Bien cubierto, pero... Este no te lo has visto. Este no te lo has visto. ¿Cómo te está poniendo los dientes? Fuera. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Cuidado. Este está siendo contundente para videogame. Lo veo súper, súper agresivo. Lo veo súper, súper agresivo. Está en plan... Yo voy para adelante y lo que quiera pasar, que pase. Y lo que quiera pasar, que pase. ¿Vale? Buenísima. Buenísima. Buen startup. Ahí estamos. Buffalo, que te va a chiflar, amigo. Casi 400. Le ha dado la vuelta al combate en un combo. Le ha dado la vuelta al combate. Vamos allá. FB disponible para videogame. Adiós. Ajá. Le hizo lo que menos esperaba que le iba a hacer. Vale. Ahora es el momento de gastar cameos. Llamar ahí. Historia. Nah. Uy. Estaba lejos para confirmar. Ese salto ha sido una locura. ¡Ya! Ese salto sí se puede ver. Qué maravilla. Vámonos. Por ahora increíble. Por ahora increíble. Ese Scorpio le ha dado un poquito la vuelta al combate. Vale. El ex. Bueno. Buenísima. Se miran. El respeto. No sé qué. Ahora sí. Ya te has aprendido. A cubrirte de ese Camilleon. Fuera de aquí. Combo break. A mí tú no me haces el combo de media barra. A mí tú no me lo haces. Saltando en safe. ¿Por qué? Porque se tiene que cubrir de la asistencia. ¿Vale? Ese Scorpio saltando en safe tranquilamente mientras Camilleon hace sus cosas. Buen open. Buen open. Y buen corner carrier. Buen corner carrier. Buen aquí. Ni corner ni nada. Te destripo. Se cambian las tornas. Ahora la esquina es para ese... Bueno. Tiene el TP. Verdad. Tiene el TP. La esquina nunca. Si tengo espacio me lo tiro. Si tengo espacio me lo tiro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡La verganza! Ahí estamos. Se lo lleva. MK Javier. ¡Oh! Había que hacerlo. Había que hacerlo. Por supuesto. Había que hacerlo. Gente, reventa el botón de like. Ahí tienes tu merecido, ¿eh? Ahí tienes tu merecido. Deja el botón de like, ¿vale? Si habéis disfrutado. Y esto pasa si haces tibaj. Un abrazo. Muchísimas gracias.